Madre mía Madre, madre Madre mía, enséñame el camino del bueno Ayúdeme a estar siempre en la presencia de tu Hijo Jesucristo Te pido con amor, madrecita linda Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, llénanos de paz Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón ¿Por qué nos congregas y nos das el guapo? Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!